Los primeros reportes que se tienen en los tramos carreteros después de las intensas lluvias que se registró en el departamento de Pando es que las vías se encuentran transitables pero con precaución. Fue una lluvia que vino en la madrugada, empezó en el tramo 3 y tramo 2, el que construye Santa Fe. Tenemos los reportes de transitabilidad, posteriormente fueron avanzando las horas hasta que llegó a Cobija. Entonces prácticamente en todos los tramos que viene a ser desde Cobija hasta El Chorro, yendo hacia River Alta y conexión a La Paz hay precipitaciones pluviales intensas, luego fueron moderadas y suaves. Asimismo el director del ABC señaló que los conductores deben tener cuidado para evitar hechos de tránsito y que aún no se tiene reportes de vehículos parados. En las trancas por ejemplo de Porvenir, Villa Amazónica y las respectivas que hay en todos los tramos los vehículos pesados tengan que retenerse durante unas 2 o 4 horas, dependiendo de cómo absorba el agua y también pase el tiempo para que oree, como se le denomina. No hay ningún reporte hasta ahora sobre gran cantidad de vehículos con dificultad, todos están avanzando y sí he visto muy poco tránsito hasta ahora. Entonces esperamos que nos llueva más, la empresa no podrá trabajar el día de hoy en sus actividades de movimiento de tierra, van a dedicarse a auxiliar si es que existe la necesidad y bueno estaremos atentos también para informar.